Voy a darte un beso como pusiste una cara de sonrisa Pensarás que soy traviesa y me gusta coquetear Pues la vida me ha enseñado, soy menor en mi Si llega lo que has buscado y solo así se decir Que te amo, esta es mi sensación Al saber que te iba a ver, mi dulce sonrisa en el espejo Que te llega hasta allá, sale a tu busca toda brisa Pues no sé, pues no te haré esperas, más la duda mi mente Siente Un aplauso Un poquito se equivocan Bueno, ya les vamos a...